Son varios meses que han pasado y recién hoy están pagando mayo. Y no es así. Lo que pasa es que todo está aumentando, como verán todos, y a nosotros el proveedor no va a cobrar con el precio de hoy, no con el precio de mayo. Y bueno, es la verdad que nos sentimos impotentes porque no sabemos a quién vamos a recurrir, si es al gobernador, si es a la ministra, no sé. Pero sí les puedo decir, por favor, ayúdennos, no por nosotros, por esos niños que los necesitan hoy. Nosotros queremos un futuro mejor. Y bueno, pensemos en nuestra niñez que hoy está necesitando, por favor. Con los seis pesos que nos están dando, hoy no se compra ni una manzana. Y bueno, hacemos maravillas. Hay momentos que tenemos muchos vecinos, muchos comerciantes en Valparaá que se asoman y bueno, y nos dan mercadería. Y con eso, sí, nos están donando. A veces hay una carnicería que vamos, pedimos, salimos a la feria. Y bueno, así estamos. Aparte también estamos trabajando con el Banco de Alimentos que también nos están ayudando. Y bueno, y seguimos así, ayudando a esta gente que cada día, cada día se suman más familias enteras, completas a nuestro comedor. Es la única comida diaria que reciben. Sí, así es, exactamente lo que vos decís. Tenemos niños cercanos a la zona de Carolina, 23 de agosto de asentamiento, 25 de mayo. Y bueno, y como te digo, hay familias incompletas que se están sumando. A veces vemos, no sé de qué manera, pero también ayudarlos de alguna forma a esos niños, a esas familias. ¿Cuánto tiene que pagar en la carnicería, por ejemplo, un mes? Imagínate, si yo tengo que, si él, mire, y ahora aprovecho para agradecer a esta carnicería que nos está proveendo de muchas cosas, de lo que podemos sacar y después pagarle. Y bueno, más o menos aproximadamente entre 20, 25 kilos por mes. Hoy día y ayer fui, no, no hay nada. Me dijeron que no saben nada ellos hasta el momento. ¿En desarrollo humano le dijeron eso? Sí. ¿Y qué ha pasado con el comedor? Y bueno, lamentablemente le tuve que parar, porque yo ya no puedo seguir fiándome carne ni mensajería, y aparte que los proveedores tampoco me quieren dar, porque yo no estoy segura si me van a pagar o no. Claro, ¿cuántos meses era lo que le estaban adeudando? El mayo, mayo, junio, julio, que sería agosto. Claro, casi cuatro meses ya. ¿Y cuántos chicos estaban yendo al comedor, Sandra? Es cierto que este chico tengo yo y encima, bueno, hay también lista de espera, están esperando ellos para poder ingresar, pero estamos aquí con este gobierno que no nos habilita, digamos, no nos facilitan los cheques mes a mes. La verdad es que no podemos hacer nada ni continuar. O sea que esta semana van a parar hasta que por lo menos le resuelvan la situación de los cheques. Sí. Bueno, Sandra, también imaginamos otros comedores están en la misma situación que ustedes, allí en Perico. Este, sí, sí, tengo mi compañera que también está en lo mismo y bueno, otros comedores que son de la localidad.